Historia que no existe, historia por ayer, ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, De eternas y de cerca, los traes hasta aquí, Que todo camiseta, el hada corazón, Los días que tú vuelvas, son todo lo que son, De amor de las arenas, me ataca a mi madre, Soy lucha, soy pereza, el rito que aprendí. ¡Ale, ale, ale, a la madre! ¡Inadama, inadama, amade!